¡Pate! ¡Hola! Y ahí está Mani. Pate y Mani son los dos perritos. Ahí está. Estamos en un campo con flores. Ya voy. Y hay muchas flores. Y es muy hermoso. Eso fue todo, creo. Pero antes vamos a ver la salida del río. Es un río hermoso. Muy lindo y con arena. Bueno, sí, esto fue todo en Punta Indio. Adiós.